A través de la resolución 28-19 emitida, se establece que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos deben respetar los porcentajes correspondientes a la equidad de género en el nivel municipal y de diputaciones, contemplando la presentación de 40% mínimo y 60% máximo de candidaturas femeninas y masculinas en los cargos de regidores, suplentes de regidores y vocales por cada demarcación. En las elecciones municipales de febrero del 2020 y de diputaciones en las elecciones presidenciales y congresionales de mayo del 2020. De acuerdo con la distribución realizada por el Pleno de la Junta Central Electoral, los partidos políticos deberán postular por lo menos 466 hombres o mujeres y un máximo de 698 hombres o mujeres en total. Dichas cantidades serán distribuidas por cada demarcación o circunscripción municipal en los casos que aplique respecto de los cargos de regidores y de suplentes. Romargo Sánchez, Noticias Siva Ovisión.